Música Muy buenas gente soy Vergara21 y casi siempre estamos hablando de tanques virtuales Y esta vez vamos a hablar de una mezcla Si, vamos a hablar un poco de los tanques virtuales que existen en los distintos videojuegos Tanto World's Tanks, Blitz y PC Como también los tanques que existieron en la realidad En este caso en el primer capítulo nos encontramos con el M18 Hellcat En World's Tanks el M18 Hellcat es un destructor de tanques Que tiene torreta y es estadounidense y es de nivel 6 Claramente el tanque es estadounidense pero bueno había que aclararlo Porque también lo podemos encontrar en distintas versiones quizás Es un destructor de tanques único con su velocidad máxima de 72 km por hora Lo que lo convierte en el TD más rápido del juego Aunque en la realidad este tanque puede ir hasta los 92 km por hora También es uno de los más jugados de World's Tanks Este tanque está armado con un cañón AT Gun M3 de 90mm en su versión final Y el M18 Hellcat es un tanque peligroso para luchar siempre No importa si estás en Blitz o en PC El M18 Hellcat puede explorar y flanquear posiciones enemigas hasta cierto punto Pero con la velocidad lenta de desplazamiento de la torreta Los conductores aprenderán rápidamente que no es el mejor de los roles El Hellcat es muy popular en las escaramuzas juntos con el K85 o KB1S y el Cromwell El M18 Hellcat lleva al T25-2 de Tier 7 En War Thunder el M18 Gun Motor Carriage También conocido como M18 GMC Es un destructor de tanques estadounidenses de rango 3 Con un índice de batalla de 4.7 Y 5.7 realistas Fue introducido en la actualización 1.49 armas de victoria El M18 Hellcat era el epítome de la doctrina del cazatanque estadounidense Era muy rápido, muy móvil y tenía un cañón potente Aunque con una gran compensación de solo 12 milímetros de armadura El M18 Hellcat compensa la falta de capacidad de antitanque de los vehículos estadounidenses Al tener acceso a un arma de 76 milímetros con munición a PCR Todo en la clasificación de batalla 5.3 Esto hace que el M18 pueda luchar contra muchos de los vehículos de alto rango Que podrá enfrentarse como el Panther D, Tiger H1, KB-1, KB-85, EIS-1 A diferencia de los otros destructores de tanques conocidos en juego El M18 Hellcat tiene acceso a una torreta transitable de 360 grados Lo que permite a los jugadores tener un mayor arco de fuego Que un típico destructor de tanques como es el Stuck 3 Pero a expensas de un perfil ligeramente más alto Los destructores de tanques estadounidenses también tienen una maniobrabilidad muy alta En comparación con los destructores de tanques de otras naciones Lo que le permite flanquear al enemigo El M18 Hellcat, formalmente como 76 milímetros Gun Motor Carriage M18 Fue un antitanque estadounidense de la segunda guerra mundial Utilizado en los teatros italianos, europeos y del pacífico Y también en la guerra de Corea Era el vehículo blindado estadounidense más veloz Hasta que el tanque de combate principal M1 Abrams Impulsado por turbo eje apareció décadas más tarde La velocidad se logró manteniendo la armadura a un mínimo No más de 38,4 milímetros de espesor y parcialmente sin techo Y al impulsar el vehículo relativamente pequeño Pero poderoso motor radial del mismo tamaño Utilizado para vehículos blindados que pesaban mucho más Oficialmente el bantismo de fuego del Hellcat M18 Tuvo lugar durante la batalla de Anzio A principios de 1944 en Italia Donde a pesar de las bajas cosechadas Demostró ser un excelente rodal para tanques pesados alemanes Como el Tiger o el Panther También ese mismo año Numerosos Hellcat M18 Tomaron parte de la campaña de Normandía En el avance por la península de Contentín La batalla de Fallais Y en la posterior conquista de Francia Fue precisamente en Francia Donde se produjo una de las hazañas más impresionantes Ocurrida el 19 de septiembre de 1944 Cuando un grupo de dichos carros Destruyó a 15 Panzer alemanes en Arracourt Cinco de los cuales a manos del tanque del teniente Edwin Leipzig A costa de perder únicamente dos M18 Hellcats Cuando tuvo lugar en Bélgica la batalla de las Árdenas Entre finales de 1944 y principios de 1945 Los Hellcats tuvieron el honor de destruir un total de 24 tanques alemanes Algunos Tigers entre ellos Aunque sufriendo también numerosas pérdidas propias Al llegar a 1945 Los Hellcats fueron de los primeros tanques en iniciar la invasión de Alemania Y ascender por Italia hasta la ribera del río Po No obstante, también en Asia los Hellcats jugaron su papel Senó muchos de estos tanques vendidos por Estados Unidos al ejército de Kuomintang El cual los empleó contra las fuerzas de la Armada del Japón Tanto en China como en la campaña de Birman Terminada la segunda guerra mundial Se había fabricado un total de 2.500 Hellcats Un aproximado de 277 mensuales Que siguieron utilizándose como carros de entrenamiento por Estados Unidos Llegando algunos a participar de la guerra de Corea entre 1950 y 1953 No obstante, la mayoría de Hellcats fueron vendidos al extranjero Especialmente a la China del Kuomintang en Taiwán Tras la proclamación de la República Popular de China Así como a Venezuela y Yugoslavia Precisamente Yugoslavia, en concreto Serbia Tras su fragmentación El último país en emplear el M18 Hellcats Durante la guerra de los Balcanes En 1990 y 1995 Hasta que fue retirado de servicio Bien gente, esa fue la historia del M18 Hellcats Uno de los tanques que para mi Es de los mejorcitos en el tier 6 Como TD Tanto en Blitz como en World's Tanks En War Thunder Lamentablemente no tuve chance todavía De poder jugar con ese tancazo Pero calculo que va a ser una bestialidad Lo que pueda ser Aunque no creo que sea tan popular Como un maldito Tiger Bien gente, próximamente va a haber muchas más Pero más historias de tanques Así que no te lo pierdas Suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste Dejame tu like Y también dejame algún comentario Si tenés alguno de estos tanques En alguno de estos videojuegos Soy Vergara21 Nos vemos en la próxima historia Hasta la próxima Adiós 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 Adiós